Abusadora Bando Y Y Y La fe que llegara a mi cielo Yo sabía que a pesar de todo esto No hay amor, no hay un concepto Y eres tratado de romper También sé que yo soy tan de marido Que sabe más de quien se quiere meter Y lo siento por mi amigo Pero bueno, resignación hay que tener Así es la vida que vamos a hacer Cada cuerpo su destino Abusador, abusador, abusador Fue el bueno de más vivo cuando más procede Abusador, abusador Contra el cuerpo que te hizo daño Y tú te le quitas con él Abusador, abusador Lo llamo solo una figura De la otra mi café Abusador, abusador De cualquiera de los chichones Y tú te congresiste Abusador, abusador Es que tú cambias mi amor Como Chucho cambia usted Abusador, abusador Pasó la murmura, pasó el cito Y pasó bien Abusador, abusador Y cómo te gusta el huequito Es sin marido Y tú pico Y hasta hace poco de todo Dice novelita Pero ahí no te mando Y ahí ya está ahí Y después lo controla Y ahora Y ahora Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Amiga, quedan los mejores que van a tener para el baile, ¿sabes? Se le den un ciento... Esto, ¿qué viene, Santos? ¿Los pases muertos? El razón fue que los zapatos son excusas que dices tú. ¿Los zapatos qué? Que son excusas. ¿Cuáles? Cuando alguien dice, ¡no! ¡Quema que lo haces! ¡Ah, ya! ¡Ahora se lo taparon! ¡Pero por el fin de ver, no me caigo! ¡Era que más mire con el culito del edificio! ¡Pero por el fin de ver, no me caigo! ¡Ahí no me importa si yo cuento conmigo la mente! ¡Esto es mi buca, me la voy a decir! ¡No, no! Eso es una figura nueva que tenía guardada en mi arsenal de... ¡Nuevísima!